Este, aquí el senador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, nos acompaña que estuvo al área, también de Michoacán, la senadora Piña, Antonio García, también de Michoacán, en fin, varios senadores que aquí nos están acompañando, lo cual me va a dar mucho gusto. Y también quiero saludar a los... ...de la Universidad Michoacán, de San Nicolás de Hidalgo, al doctor Medano Serna González, igualmente, bienvenido. ¿No ha llegado? Sí, doctor. Ah, perdón, muchas gracias. De la Universidad Autónoma de Nayarit, doctor Jorge Ignacio Peña González, bienvenido, gracias. Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Eulor Puguerra Llerá, bienvenido, gracias. Gracias, Liera, perdón. Y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctor José Manuel Piña Gutiérrez, bienvenido. Y estamos en espera de que se incorporen algunos otros lectores. Pues bien, vamos a iniciar, vamos a iniciar con el orden de hoy día, vamos a hacer un orden, pues aquí vamos a ver la presentación de todos los senadores que nos acompañan, ya lo hicimos, y queremos que nos dé un mensaje nuestro presidente de la mesa, porque él tiene que retirarse ahorita unas labores que tienen comentadas. Muy bien, presidente. Muchas gracias, saludo esta iniciativa de la senadora Lucía Mesa, y le doy la bienvenida al Senado de la República a los rectores de más de 10 universidades públicas del país. Creo que es una buena etapa la que inicia y hay posibilidades de apoyar a las universidades. Al menos, considero que ese es el espíritu que denomina en el Senado de la República, en la gran mayoría de sus senadoras y senadores, darle un nuevo impulso a la educación superior. Y así es de que es un buen momento para analizar diversos problemas. Sabemos que hay muchos problemas de carácter financiero, y aunque el Senado no aborda el tema del presupuesto, no obstante, interviene la discusión global del paquete económico, especialmente en la ley de ingresos, de manera clara y directa, pero globalmente sí está muy interesado en apoyar a la educación superior de este Senado de la República. Incluso hay proyectos legislativos que tienen que ver con la educación superior, y van a ser parte de los debates que den el Senado de la República. Es un buen momento para analizar las problemáticas que están pidiendo una expansión de la educación superior, y es un buen momento para impulsar juntos por un mayor financiamiento para la educación superior, para la cambiación de la matrícula universitaria, y también para el reconocimiento de diversos derechos laborales de los profesores y trabajadores, académicos y trabajadores de las universidades públicas del país. Por lo tanto, les damos la bienvenida, de parte del Senado de la República, sean ustedes bienvenidos. Yo estoy seguro que en todas las bancadas del Senado hay interés por apoyar a la educación superior. Y nuestras felicitaciones nuevamente a la senadora Lucía. Gracias compañeros, nos retiramos porque está la reunión previa de la pieza directiva y la sesión no se prolongue mucho. Nos vemos a las 11 en punto en el Salón de la República. Gracias. 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 Le damos la más corte de bienvenida al doctor Uquiza, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y también al doctor Eduardo Bautista Martínez. Gracias por acompañarnos. Pues bien, yo quiero reconocer a la persona del doctor Uquiza, precisamente esta iniciativa que se tuvo de poderos invitar a todos ustedes a discutir la problemática de las universidades. Y para esto haríamos una ronda para que cada estado pudiera exponer la problemática de manera clara, de manera directa, no sé si sea a través del rector o de un personal técnico que tengan, y de preferencia también que ya nos dejen en un documento ya establecido cuál es la problemática más sentida de cada universidad. Entonces, si ustedes me lo permiten. Y también le damos la bienvenida al rector de Zacatecas, al doctor Antonio Guzmán. Bienvenido también, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias. El maestro Carlos Ucaño Luis Hernández de Chiapas. Bienvenido, muchas gracias. Entonces, ¿les parece bien si… No, no, no. No está en la presidencia. Pero, si se quiera hacer un… No, 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 no. Pero, si se quiera hacer un… Bueno, entonces iniciaríamos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que de alguna manera ya comenzaron en la problemática, pero la Universidad ya se tiene una ruta muy clara con la fe y con la hacienda y eso para nosotros también sería como que el caminito a seguir de todas las universidades para poder lograr algunos acuerdos importantes. Adelante, Retroquiza. Muchas gracias, Senadora Lucimeza, por todo el apoyo que nos ha estado brindando. En realidad ha sido muy importante que desde la semana pasada, desde el primer día de sesiones, nos invitó y pues desde el inicio, desde que estaba en su campaña en el Estado de Morelos, de todo tiempo se preocupó por nuestra universidad. Muchas gracias, Senadora. Bueno, de cierta manera, ¿cómo se dirigieron estas 10 universidades? Es una pregunta que se pueden hacer nuestros compañeros y compañeras senadoras. También les doy muchas gracias por estar aquí con nosotros y escuchamos sobre todo. Estas 10 universidades prácticamente se seleccionaron en la Secretaría de Educación Superior, donde se hizo el análisis, se hizo el diagnóstico de cada una de las 10 universidades. Que se seleccionaron porque estas 10 universidades son las que tenemos los mayores problemas financieros. Desde luego, como menciona nuestra compañera senadora, las otras universidades también tienen los problemas, ¿verdad? Pero los problemas más críticos que tenemos en nuestra universidad, y bueno, con base en el diagnóstico realizado en conjunto con estas 10 universidades, las causas del déficit. También nos podemos nosotros preguntar, ¿por qué nosotros en nuestras universidades tenemos este déficit? Bueno, pues, en el diagnóstico realizado en conjunto con nuestras 10 universidades, primeramente tenemos en general la situación financiera descrita es consecuencia de años de operación déficitaria. Y las principales causas son las siguientes. La plantilla no reconocida por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos muchas plazas no reconocidas, creo que todas nuestras universidades del país hemos incrementado la matrícula, y en el momento de incrementar matrícula, incrementamos plantilla de profesores y horas docente. Esas no han sido reconocidas. También, punto número dos, el haber convenido prestaciones con los sindicatos no contempladas en un modelo financiero CEP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, aquí, pues las prestaciones que nosotros tenemos con los sindicatos las hemos cumplido en todas las universidades, pero eso también ha causado el déficit, en el caso nuestro de Morelos, todos los trabajadores de la educación reciben 90 días de inato. La Secretaría de Educación Pública nos reconoce únicamente 40 días. Los otros 50 días, pues se han ido acumulando, ¿no?, para nuestras universidades, para el presupuesto de nuestras universidades, por comentar algunas prestaciones. La inexistencia o inoperancia financiera de los sistemas de pensiones y jubilaciones de personales. La mayor parte de nuestras universidades no tenemos, pues digamos, cómo solventar el problema de las pensiones y jubilaciones. Algunas universidades ya lo han hecho, han creado fideicomisos, fondos, para solventar este problema. Pero la mayor parte de nuestras universidades, pues la Secretaría Igual de Educación Pública y Secretaría de Hacienda no reconoce jubilaciones y pensiones. ¿Qué quiere decir? Que las universidades absorben de su presupuesto también esta deficiencia. En algunos casos y ocasiones, un menor flujo de recursos ofrecidos o convenidos por los gobiernos estatales, ¿sí? Eso depende de cada estado, como nosotros hemos venido sorteando los presupuestos con cada uno de los estados. Luego tenemos el creciente monto de los déficits, producto de las causas anteriores, que llevó a las universidades a incurrir en adeudos al SAT y a proveedores de seguridad social. Este es un problema que, como veamos todas las universidades, pues tenemos adeudos con el SAT. Yo cuando entré, entré en diciembre en la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, cuando entré, pues yo tenía un déficit de 800 millones de pesos, el cual este déficit se ha incrementado. Y muchas veces nuestros compañeros de Morelos me preguntan, ¿y por qué ya no tienes para pagar la catorcena de la semana pasada? Yo me quedé sin recursos la semana pasada, lamentablemente. Y yo les dije, yo entré en diciembre, entré con un déficit de 800 millones de pesos. Si no hubiese tenido ese déficit, yo estuviese pagando de manera normal. Pero la mayoría de las universidades, pues venimos durante años, debido precisamente a lo que menciono, por problemas estructurales. Hemos venido arrastrando nosotros ese déficit. De tal manera que yo pedí, y creo que la mayor parte de mis compañeros, los colegios y lectores que nos acompañan, Miguel, yo también, pues hemos pedido anticipos. Y yo pedí anticipos septiembre, octubre y noviembre, para sortear el déficit hasta el inicio del año. De tal manera que yo ya no tengo recursos ahora, en este momento, septiembre, octubre y noviembre. Me tuve el apoyo de la Secretaría de Educación Superior para sortear esta catorcena de la semana pasada, pero con un anticipo de lo del mes de diciembre, una parte del mes de diciembre, lo pagamos nosotros el día de ayer, que me tocaba la semana pasada, el mércoles. Entonces, eso nada más para que, pues, tenga una idea del problema tan fuerte que tenemos en nuestra Universidad de Obrero, en el Estado de Obrero, que dentro del diagnóstico, pues yo era la primera que me iba a quedar sin recursos en el diagnóstico mismo que se hizo. Y bueno, estaba pronosticado para junio, extendimos el presupuesto, de tal manera, con ahorros que hemos hecho, austeridades internas que hemos hecho en nuestra Universidad, y lo hice rendir hasta ahora, hasta septiembre. Pero pues ya en estos momentos, pues ya estamos en una situación muy crítica, pues que nos preocupa a todos los universitarios. Finalmente, el menor crecimiento del subsidio federal y la fuerte reducción en los fondos extraordinarios de la SEP durante el 2016 y el 2017, pues agravando nuestra condición de financiera de nuestras universidades. Esto es que también, pues, hubo mucha reducción en los fondos extraordinarios, y pues también no nos pegó a todas las universidades. Bueno, quiero ser la palabra tan a mis compañeros, no me quiero extender, desde luego. Ese es más o menos un resumen del por qué tenemos esos problemas financieros en cada una de nuestras universidades. Bien, le daríamos la palabra a la Reversión Autónoma del Chabas, al maestro Carlos Eugenia Luis Hernández. Muy buenas gracias a todos y a todos los que... Las universidades tenemos algunos denominadores, y sobre todo, el principal desfase es la incongruencia que hay entre las políticas educativas de aumentar el número de matrículas cuando no se tiene un presupuesto. Pero también se nos exige la calidad, y la calidad también necesita mucho dinero. Estar en calidad es tener infraestructura, es tener todos los avances tecnológicos, es darle bienestar al alumno y lógicamente el apoyo a cada uno de los docentes que tenemos en relación al proyecto educativo que cada uno tenemos, en función a la internacionalización, en función también a la gestión pública, pero lógicamente que... Es decir, las universidades tienen el compromiso social de estar unidos con el sector productivo. Y tenemos dentro del sector productivo y de nuestro compromiso dinero que tenemos que utilizar, sobre todo, principalmente, los indígenas. Hablo de Chiapas, que tenemos mucha población indígena, el 27% es población indígena, en segundo lugar, es decir, apoyamos principalmente a los privados de la libertad. Esta universidad lleva la educación a 11 y a 12 y a 12 y a 12. Y esto cuesta dinero para la universidad, pero lo hacemos sobre todo para la inclusión independientemente de los discapacitados y de los adultos mayores. Pero los principales problemas son históricos de la Universidad Autónoma de Chiapas y van a refunción a que el personal contratado es por aumento de la matrícula y nuevas licenciaturas. En este momento, la universidad cuenta con 47 licenciaturas y eso es un gasto excesivo que tenemos y lo tenemos que pagar. En segundo lugar, la creación de centros e institutos que no tienen un techo financiero. Se crean centros, se pasan por todos los camisas dentro de la universidad, pero sin el techo correspondiente. Eso también hace que la universidad tenga el mejor estado. porque esto es histórico. La falta es completamente de acuerdo, no se nos reconoce, es decir, sobre todo la plantilla o las horas de asignatura. Hay crecimiento, hay mayor número de docentes contratados y sobre todo de asignaturas. Y lo que pedimos es un rubro principal que hay que detener. El pago de las jubilaciones, es decir, el pago de las jubilaciones para nosotros es excesivo. Necesitamos para ese rubro 386 millones de pesos. Pero también la autorización, por ejemplo, es decir, por el cumplimiento del convenio. Las universidades, la Universidad Autónoma de Chiapas es un múcle, es una universidad pública estatal y el 76% corresponde al presupuesto federal que siempre nos cumplía. Inclusive, nos han dado extraordinario. Pero al llegar al Estado, se diluye, se mete a la licuadora y ya nos corresponde, sobre todo, lo que nos deben de dar. Eso también, es decir, se tendría que tener una estrategia adecuada cuando hay un documento firmado por el secretario de Educación y el señor gobernador. Y no sometemos al Congreso del Estado, porque ya es un etiquetado que viene completamente con números y con porcentaje. De la misma manera, es decir, el desfase, sobre todo, en la carrera docente. Cada día la gente, los docentes o los profesores tienen más carrera docente y trabajan en la carrera docente. Es decir, trabajan en la carrera docente que es algo que descuida muchas veces la atención al alumno en el cumplimiento del plan de estudio para obtener un estímulo mayor. Entonces, trabajo por mi carrera docente. Obtengo grados, obtengo grados, sobre todo, al amparo de universidades que no están dentro de, que no tienen programas de PNPC y me refiero principalmente a las universidades públicas. Chiapas tiene 35 programas de PNPC y el 50% lo tiene la Universidad Autónoma de Chiapas y 575 son de las universidades públicas que no están dentro de PNPC, pero tienen rebote. Entonces, al amparo de ese rebote, él tiene un doctorado o un doctorado, creo que habría que trabajar sobre todo con eso, pero también darle mayor apuesta con la CIP para que tenga eso, costar todo en el PNPC, porque tienen un estímulo los alumnos que están dentro de los médicos. Que es lo que, de la misma manera, el maestro Pisa tiene 90 días de votación, cuando por ley deberían ser 40 o 30, nosotros tenemos 60 también. Ese es un gran rasgo que tiene la universidad, pero a eso le agregamos una prueba de 29 días, ganado sobre todo a través de cienitato y eso es un gran crecimiento de la deuda a través de los logros sindicales y cuando una universidad no tiene los números normales para y tener sobre todo el cumplimiento del pago al Issste, al SAD, al FUVISE, entonces los sindicatos aprovechan de nosotros. Se aprovechan porque piden es decir, yo lo único que puedo hacer es exigir que el pago toque, pero si no tienen pues podemos hacerlo de esta manera. eso también trae en contra a nosotros principalmente de aumento de la deuda y sobre todo tenemos un gran desfase histórico con los sindicatos. Yo creo que eso es que la Universidad Autónoma de Chiapas tiene y si urge principalmente el apoyo por parte del Senado y las instancias correspondientes para que estas universidades que están en calidad porque las 10 estamos en calidad no voy a presentar que no estamos en calidad pero estamos bien y creo que la calidad debe perdurar porque la calidad la debemos dar a torno a la bendección en este caso la chapaneja y la República Americana porque creo que es el concepto más honorable que haya aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias maestro Luis Hernández y le cedemos el uso de la palabra a la Universidad Autónoma de Tabasco al doctor José Manuel Niña Gutiérrez. Adelante doctor. Bueno, buenos días a todos. Agradecerles a los señores senadores que nos reciban que estamos muy bien agradecidos. Bueno, comentarles que hemos seguido las últimas políticas donde nos marcaban cantidad y calidad como nos dijo el doctor de Chapas y bueno, nos abocamos a eso en el último semestre aceptamos a excepción de la carrera de ensino humana en los espacios clínicos el 90% de las solicitudes y esto hizo también que en los programas de calidad de maestrías y doctorados tengamos ya el 79% en el PNPC del Monacil lo que estamos cubriendo es el 42% de toda la maestría y de la zona de Tabasco entonces bueno, esos fueron los elementos a las políticas que nos marcaron sin embargo con la situación financiera del país y el Estado los subsidios empezaron a disminuir los fondos extraordinarios disminuyeron y en el caso de Tabasco con la crisis petroleral tan grande que hay el INEGRE reporta un menos 11% de crecimiento en el producto de Tabasco y un desempleo del todo del país también se conflictaron las disminuciones de las aportaciones estatales entonces tenemos disminución en los subsidios federales y en los subsidios estatales y bueno también lo que han comentado nuestros compañeros tenemos una serie de convenios de Federación de Estados Unidos también sin embargo tenemos que hacer algunas adecuaciones muy específicas que tenemos también en la historia de vida de las universidades porque todas hemos evolucionado diferente a lo largo de muchos muchos años bueno también en aras a estos programas de ahorro nos hemos llamado de manera contundente y también hemos centrado a reformas estructurales que nos han solicitado en el caso de nosotros en tiempos que se trabajaba solo 25 años ahora ya trabajamos 35 de no aportar nada ahora sí está aportando hasta el 12% y ya se creó un fideicomiso por eso no estamos dando tantos problemas en lo que se refiere a pensiones y jubilaciones pero quiero decir que las universidades sí estamos respondiendo a los llamados de ahorro a los llamados de reformas estructurales la calidad es algo que traemos en la mano estas reformas las han hecho de manera muy consensada en el caso de aumentar los servicios de trabajo y las aportaciones se fue centro de trabajo por centro de trabajo y en una asamblea general se ganó 624 favor contra 27 contra entonces puedo repetir una vez más las comunidades universitarias sí estamos haciendo grandes cosas por ahorrar y por hacer reformas estructurales pero no debemos debajar la guardia en la cantidad y la calidad que es el sentido de inclusión social que tenemos en las universidades públicas mexicanas en el caso de la base en especial por la crisis pues ya la gente no puede ir a las privadas y a donde están viniendo con nosotros por lo que también nos está aumentando la matrícula y la cobertura del Estado y bueno este hemos trabajado también muy fuerte en las presiones de vinculación como ya se mencionó esta parte de la de los también de las universidades en el caso de nosotros tenemos la especialidad por el PNPC de Conacid en Aguas Profundas le hemos hecho en alianzas con Río de Janeiro en Campos Loduros en Días Terresas pero lo voy a dar mucho a los dedos en Maya las carreras de Petroquini que van a apoyar mucho a la refinería en parte de Aguartabasco entonces aquí queremos decir que las universidades además de estar ofreciendo academia investigación y educación de la cultura también nos estamos vinculando a los proyectos de nuestros estados para ayudar al desarrollo no solo solicitar los subsidios sino también aportar capital humano en proyectos muy sólidos que contribuyen a aumentar los ingresos y el bienestar del Estado y del país y bueno nada más por último si hemos venido trabajando desde hace muchos años en estos presupuestos que como dijeron nuestros compañeros han sido deficitarios muy especialmente en el caso de nosotros se han empezado de un cerca de un convenio que han visto para firmar pero miraron los terremotos y todos esos dineros que no van a aportarse están a nosotros los problemas se fueron los fondos de la construcción lo cual fue muy bueno porque ayudamos a nuestros hermanos en desgracias pero obviamente la bola de nieve pues llegó más alta como dijo nuestro rector con los moreros también se encuentran con muchos problemas entonces ahora pues a fin de sexenio ya hacemos un tiempo que muchos hemos sobrevivido con anticipos con recalentarizaciones pero pues ya se acaba el sexenio ya no hay anticipos ya no hay recalentarizaciones así que una vez más a todos los senadores gracias por recibirnos y escuchamos muchas gracias doctor José Manuel Pina cedemos el uso de la palabra al Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca al doctor Eduardo Carlos Bautista partidos buenos días aprecio el espacio que nos brinda senadora la importante iniciativa que desde esta tribuna se pueda hacer eco a los problemas de las universidades también el respaldo de todos los senadores presentes y particularmente saludo el respaldo de los senadores de mi estado la senadora Susana Jard y el senador Salomón Jard gracias sin repetir los problemas que son comunes a nuestras universidades y que lo ha expresado con mucha puntualidad el colega rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y lo han comentado los compañeros rectores que me antecedieron me parece importante insistir en un aspecto nosotros como universidades en la gestión que hemos venido realizando estamos estableciendo también una serie de compromisos que no solamente podemos considerarlo como meramente voluntaristas sino que ya estamos haciendo el ejercicio en los dos años que llevo al frente de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca hemos logrado un ahorro de 200 millones de pesos que eso es importante en términos de poder inferir el momento de insolvencia en el que se encuentra nuestra casa de estudios y esto también revela el compromiso que nosotros como autoridades estamos realizando no solamente solicitar la ampliación extraordinaria de un presupuesto o el rescate de nuestras instituciones en un momento en el que nos encontramos sino ratificar los compromisos que ya estamos haciendo y también considerar otro punto que me parece importante la necesidad de que se asigne un presupuesto equitativo igualitario al conjunto de las universidades públicas del país no podemos tener universidades de primera o universidades de segunda o de tercera cuando tenemos el caso de universidades que reciben por presupuesto por estudiante alrededor de 100 mil pesos al año o poco más mientras que en una universidad como la que represento es inferior el presupuesto al 44 mil pesos y bueno y eso se suma digamos al conjunto de problemas estructurales que tiene nuestra universidad otro aspecto que es importante considerar es la incompatibilidad entre las normas a lo que estamos obligados en términos de la ley de disciplina financiera a lo que se asigna en nuestro presupuesto que únicamente debemos de pagar con rigurosidad aquello que tenemos autorizado sin embargo esto es incompatible con el cumplimiento que tenemos que dar a los contratos colectivos de trabajo en donde pues tenemos un sinnúmero de conceptos no autorizados por el modelo ser secretaria de hacienda y que los rectores estamos obligados a cumplir y esto inmediatamente nos coloca en una situación de vulnerabilidad porque pues esto se identifica en términos de disciplina como desvío de recursos pero es una situación que realmente tenemos que cumplir para poder mantener también el buen funcionamiento de nuestras instituciones de educación y bueno ratificar el compromiso que nosotros tenemos como universitarios tenemos un déficit y la necesidad de 135 millones de pesos para poder cumplir con nuestras obligaciones laborales del presente ejercicio y bueno y con la certeza de que pues este recurso va a ser empleado con transparencia con rigurosidad respecto al ejercicio de este presupuesto y que pues esto nos va a dar también un poco más de viabilidad a nuestra institución gracias 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 doctor Eduardo Bautista cedemos el uso de la palabra a la universidad autónoma de Zacatecas al doctor Antonio José Manuel Fernández buenos días gracias por la oportunidad que se presenta creo que es importante esta mesa de diálogo esta oportunidad que tenemos los vectores para en conjunto con ustedes los senadores los senadores de Zacatecas que nos acompañan con el doctor del senado poder causar una mesa de negociación que pueda ser eficaz yo creo yo creo que el tema que tenemos en un principio de esta institución universal es poner sobre la mesa y sobre la agenda nacional el tema de la política de educación superior en México vamos nosotros lo que se prevé es que se puedan incorporar más universidades al problema financiero y todo va en función de lo que han mencionado los compañeros uno es el tema de la cobertura la universidad autónoma de Zacatecas duplicó su matrícula en los últimos 10 años pasó de 14 mil a pasó de 22 mil a 40 mil estudiantes pero la plantilla de profesores sigue siendo la misma para los medios tiempos las horas clases el único implemento de clases que hubo fue por el requisito vía el perfil el vía el perfil poder como señalaban el presupuesto por alumno en el caso por alumno está muy por debajo de la media nacional casi nos sale más sale más caro al Estado mexicano un reo un preso que un estudiante universitario la situación que estamos enfrentando nosotros en este momento en este último trimestre es el que venimos pareciendo los dos últimos años yo comentaba que ya no quería llegar a diciembre por la situación tan complicada para cumplir los compromisos contractuales que tenemos entonces aquí para no redundar en las causas hay un compromiso con la calidad igual que los Estados que me han antecedido la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene la mayoría de sus programas acreditados los sistemas nacional de investigadores están en la universidad las más crías del CONACYT nada más están en la Universidad de Zacatecas los cuerpos en toda esta bruta de trabajo de calidad que se ha llevado a cabo lo hemos cumplido el tema efectivamente sigue siendo financiero y a veces es muy lamentable porque los rectores se nos ponen en el banquillo de los acusados nosotros tenemos yo creo que esta generación de rectores tiene una característica que las administraciones anteriores nos dejaron una situación financiera muy complicada por enfrentar a deudos con el SAT o deudos con el BISTE con proveedores y pues a lo mejor muchos de nosotros no sabíamos a donde a donde entrábamos pero la situación es que nos tocó bailar con la más fea nos tocó bailar porque nos sacamos la rifa del tigre y yo creo que el planteamiento que yo haría es que el Senado se pronunciara con un punto de acuerdo en el rescate de la política de educación superior que trabajamos conjuntamente una mesa de negociación con la sierra con la C para encontrarle una salida estructural a la situación que tenemos uno un reto es el cierre de año como lo señalan ya todos nos sabotamos el presupuesto está por llegar a incumplimientos que lo que representa que las universidades empiecen a movilizar o sea tener a nosotros una falta de pago es tener las escuelas paradas los universitarios movilizados y creo que también ese factor no se va a valorar si las universidades han sido un factor de estabilidad social en los estados muy muy importantes entonces yo el planteamiento que haría es uno un recuerdo del senado en el rescate de la política de educación superior una mesa de trabajo retomando lo que ya se ha hecho tanto en la CEP en la subsecretaría de educación superior retomar los trabajos encontrar en un inmediato algo que nos preocupa yo creo que a todos es el fin este último trimestre de lograr salir pero que a su vez quiere una mesa de trabajo para encontrar una salida estructural al problema que tenemos las universidades eso yo lo que podría plantear gracias muy bien rector muchas gracias daríamos la palabra a la universidad autónoma de Sinaloa cargo del doctor Juan en el propio guerra Liera muchas gracias por esta oportunidad de comentar con ustedes un saludo al senador de Sinaloa nuestro doctor Chamoya y me da caso y le agradezco a la senadora que se haya dado la oportunidad para tener este espacio yo creo que hay muchísimas cosas que comentar pero el punto común es que todas las universidades tenemos los mismos problemas en diferentes dimensiones problemas con el SAT problemas con el INFONAVIL con el ICT con el ISTE problemas de prestaciones no reconocidas y que es un derecho adquirido de los trabajadores y que se tiene que cumplir inclusive es irrenunciable de estos derechos y que ha venido en los últimos años a menos los apoyos presupuestales tengo por aquí desde el 2014 andaba cerca del 12% las aportaciones y hoy estamos debajo del 4% y que en los últimos años se ha privilegiado un año que se conoce como un incremento real que se ha únicamente rescatado lo que se pierde con la inflación y que queden las universidades con el mismo presupuesto la Universidad Autónoma de Sinaloa es la tercera universidad más grande del país público y estatal quitando las nacionales tenemos 166 mil lecilidades hoy llegamos a una cobertura de 95 puntos 46% suena muy bien a lo mejor hay que dar un diploma en la universidad pero este producto del compromiso social de la presión y de que los jóvenes con todo con todo el relacionamiento dicen que es un derecho en la educación lo es como lo es el de la seguridad como lo es el de la atención a la salud y no lo tenemos en estos en estas generaciones la Universidad Autónoma de Sinaloa está en todo el estado inseminado pero además falta un tema que tratar que incluyendo la UAS muchas universidades tenemos un nivel medio superior estamos hablando únicamente del nivel superior y hay un gran desfase porque el nivel medio superior está muy expuesto no hay ningún PFS lo que era el Colomero no lo hay en los proyectos que defendemos cada año no vienen partidas para el nivel medio superior y yo les quiero presumir que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene 23 unidades académicas en el primer nivel a nivel nacional somos referentes a nivel nacional de 114 mil estudiantes de preparatoria de Sinaloa la Universidad Autónoma de Sinaloa pone el 52% y eso es un esfuerzo que se hace con el mismo presupuesto y creo que no podemos condenar lo pasado necesitamos nosotros estar unidos a hacer propuestas claras en el presente hemos tenido una relación en los escenarios que se ha marcado en esta administración y sobre todo en los últimos meses en la Secretaría de Educación Superior y la Secretaría de Educación Pública aceptablemente se impulsó intensamente la posibilidad de resolverlo y lo digo todas las universidades tenemos estos problemas pero hay 10 universidades que le hacen crisis que es hacerle crisis no pagan a Guinaldo no pagan quincena demanda penalmente al rector se está en la huelga entra en un cabo las instituciones y claro que somos factores de estabilidad y gobernabilidad no solo en el Estado sino en el país ahí tenemos el último ejemplo de la UNAM como ha cibrado a nivel nacional a todas las instituciones y que realmente las universidades estamos de manera muy vulnerable ante estos ante estos eventos yo creo que habría que separar en dos escenarios el primero es cierre de año que se va a proponer cómo nos vamos a coordinar cómo vamos a trabajar para garantizar el cierre de año yo les quiero comentar que en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa se aprobó la jubilación dinámica es un derecho adquirido la jubilación dinámica implica que la universidad pensiona cuando no se funciona pensione listo pensione listo pues pensiona es una conquista laboral que tiene un costo de 1510.8 millones al año de un presupuesto que no está aprobado pero que tenemos que cumplir a cabalidad con los jubilados y estarles cumpliendo con su pago en este sentido si no hubiera esa situación la universidad tuviera un déficit de 232 millones más manejable hoy es de 1700 quitando los 1510 de los jubilados ¿qué hemos hecho al respecto? les quiero comentar que hicimos un fideicomiso había cerca de 2000 millones de pesos lo regresamos porque empezó ante la crisis al ir aumentando la aportación de un 2 hasta el 8 o 10% y mantenerse sin aumento los salarios empezaron a resentir en el bolsillo los trabajadores entonces empieza la inquietud que si está el dinero que si existe que si no existe que si lo tienen en la bolsa que si los intereses se queda la administración o el rector con ellos entonces lo que hicimos regresamos montos con todo e intereses pero la mitad de esos montos lo aportaba la institución y la otra mitad los trabajadores esa jubilación como se aprobó iba a poner el gobierno federal el gobierno estatal los trabajadores y la universidad nada más que nunca se le tomó en cuenta su opinión al gobierno federal y estatal quien quedó la universidad y el trabajador y posteriormente a eso se desapareció la jubilación dinámica la desaparecimos para las nuevas generaciones aprovechamos en un congreso y desaparece quien entre a trabajar a partir de hoy en la universidad se va a pensionar como cualquier trabajador de cualquier universidad que sea el ISTE o el INSS también cambiamos nosotros porque se jubilaban a 25 años de edad en la base entonces salían hacianos de 45 años a trabajar en el Tegra Monterrey en otras instituciones y con su jubilación dinámica garantizada cambiamos de 25 a 35 años y le da la lógica a la jubilación de 55 a 62 años esto nos permite a nosotros tener una responsabilidad mandar un adecuado mensaje para que las universidades se les pueda estar atendiendo quiero decirles que hemos implementado un plan de optimización al igual que el resto de nuestros compañeros tenemos una gran cantidad de programas en el PNPC 48 programas 71 licenciatura acreditada o sea internacionales tenemos una gran cantidad de logros pero la cobertura la equidad la inclusión tenemos ya 3 años aceptando el 100% en el nivel medio superior y va a la baja estos apoyos presupuestales yo propondría poder delinear junto a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Hacienda como que corresponda primero el primer momento es cómo garantizar el cierre de año en esta institución garantizar prestaciones salarios y posteriormente entrar a definir políticas públicas adecuadas ya al nuevo panorama que hay en el país que impacta a la educación media superior a la educación superior y revisar apto críticamente como ya lo hicimos nosotros y que entregamos estos autodiagnósticos donde nos comprometemos a revisar aspectos internos para optimizar más recursos la idea de poder tener la posibilidad de cerrar el año con un adecuado presupuesto e iniciar el nuevo también sin incertidumbre yo comparto con el rector de Zacatecas que anteriormente cuando me desempeñaba como maestro yo sabía que los rectores en turno empezaban a llevar desde septiembre y sabía que siempre lo resolvían que era que era una pose y los días se me hacía largo para llegar a la guinaldo como rectores de que no es una pose y los días de aquí a diciembre son muy cortos en el referente de que no hay recurso garantizado y que la gente lo espera y en esas cuestiones de prestaciones no reconocidas en la Universidad de Cómago en Sinaloa los académicos tienen 55 días de aguinaldo y los administrativos 73 pero quiero decirles que hubo un momento que en la Universidad no se pagaba el impuesto nos decretamos como República Autónoma de Sinaloa y no pagamos impuesto y decirles que todavía los administrativos no pagan impuesto la Universidad lo absorbe de ese raquítico presupuesto y es parte del desfase que hay con el SAT con Hacienda que no nos permite cumplir y hemos venido negociando con el INSS negociamos con el Iconalí estamos en pláticas con el SAT por un adeuro de cerca de 200 millones de prácticamente esto que no aportan los trabajadores administrativos y que ahí sería regionalizado yo creo que en las universidades no fabricamos muebles y que de alguna manera pudiese apoyarse el no pagar el impuesto pero que la institución como tal pudiera aplicarlo en lo que son sus programas académicos en lo que son los aspectos que se han planteado para desarrollar un mejor futuro de nuevo agradezco la atención estaremos atentos esperaremos poder contribuir documentalmente pero sí que quede muy presente que los días de aquí a diciembre son cortos ya en Morelos Michoacán Sinaloa y la mayoría de estas 10 universidades en Oaxaca Nayarit Zacatecas estamos unas ya en crisis otros iniciando la crisis y otros probablemente en una o dos quincenas más se ve que el problema no va a salir muchas veces gracias rector perdón si nada más le damos la palabra al último rector y abrimos la ronda de senadores para que puedan participar ¿les parece? si ya nada más que termine el rector le damos el uso de la palabra a la Universidad Autónoma de Nayarit al doctor Jorge Ignacio Peña González adelante buenos días a todos quiero agradecer al parlamentario Morena en el Senado que nos permita esta reunión agradecer a la senadora Lucía Mesa por coordinar los trabajos de la misma y quiero aprovechar para saludar con mucho efecto a los senadores de Nayarit a la maestra Cecilia y al doctor Mirage Navarro y públicamente les comento que ellos han sido universitarios y han creado la universidad desde antes muchas gracias muchas gracias a ambos y después sigamos trabajando por el bien de la universidad y ser muy concreto las causas ya las han dicho nuestros compañeros los compañeros rectores tenemos un común denominador en las causas que generan la crisis pero también en la calidad académica es importante mencionar que vivimos las instituciones en su momento de calidad académica o sea en el caso de la maestra de Nayarit es el momento más importante en calidad académica en la historia de la universidad nosotros tenemos proyectado un déficit de 356 millones de pesos para el fin de año el problema no es solamente universitario porque desafortunadamente la institución es la segunda empleadora del estado de Nayarit por lo que a partir de noviembre 4 mil trabajadores académicos activos y 2 mil jubilados no tendrán sus recursos como está contemplado en los tratos colectivos por ello el problema se sale del ámbito universitario y se convierte en un problema de esta del estado imagínense ustedes la contracción económica que tendrán a Nayarit al no recibir 6 mil familias el recurso que tienen programado el 85% de este déficit es para pagar nóminas y prestaciones es el cuarto año que no tendríamos recursos para pagar la nómina de fin de año y las prestaciones de esa misma época si iniciamos en 2014 donde no se paga únicamente el aguinaldo después no se paga aguinaldo y las quincenas del mes de diciembre después como es esta ocasión no se va a pagar aguinaldo prestaciones las quincenas de diciembre pero tampoco la nómina del mes de noviembre es una bola de nieve que no hemos podido parar y es tiempo que alguien lo tiene que pagar las universidades nos hemos comprometido por el secretario de educación pública a hacer los ajustes internos para resolver el problema financiero de fondo no solamente darle una aspirina y patear el bote como decimos coloquialmente para que cada fin de año estemos buscando los recursos como lo mencionaba anteriormente nosotros seguramente a partir del suyo de noviembre entraremos en una parada disperativa lo que impedirá a 30.000 estudiantes no recibir la formación para lo cual ellos se inscribieron en nuestra institución una de las causas que en el caso particular de la Universidad de Tornadí tiene por la crisis es que la baja participación en el presupuesto por parte del gobierno estatal nosotros recibimos solamente el 11% en relación al presupuesto federal recibimos el 11% del presupuesto estatal el promedio en las universidades es el 33% en relación insisto al presupuesto estatal si nosotros recibiéramos ese 33% no tuvieramos crisis financiera para decirlo de manera muy concreta y se puede entender mejor nosotros no se nos reconoce el nivel medio superior es decir con el recurso asignado al nivel superior subsidiamos el nivel superior tenemos 15 preparatores a lo largo de todo el estado y obviamente eso también no contribuye a que esto vaya mejorando si quisiera decir que en 6 años hemos aumentado el 45% de la matrícula este año logramos la cobertura total en el nivel superior en el nivel superior quitando el área de salud que merece una atención especial tenemos una cobertura del 60% el compromiso de la institución es en 3 años disminuir el déficit en nómino es decir poder dar la garantía a los trabajadores académicos que podrán recibir los 12 meses de salario más las prestaciones y por supuesto el compromiso de manejar los recursos con transparencia y rendir las cuentas a la sociedad mayarita y a la sociedad mexicana ese es el panorama que tenemos en los restantes de Nueva York la solicitud que hacemos es que nos puedan acompañar a que incluyan los recursos para resolver el déficit de este año y que la bola de nieve no vuelva a crecer si nosotros recibimos los recursos que necesitamos para cerrar el año automáticamente el déficit para el 2019 bajaría a 200 millones de pesos ¿por qué? porque estamos haciendo recibimos recursos de 2019 que sería esta ocasión y pagamos las deudas de 2018 y eso es una bola de nieve y por otro lado al igual que mis compañeros rectores necesitamos cambiar las políticas públicas en relación a la educación media superior y superior pero también necesitamos cambiar los procedimientos y procesos administrativos que tiene la Secretaría de Educación Pública necesitamos revisar los convenios de apoyo financiero necesitamos revisar cómo llegan los recursos federales a la institución eso ojalá y podamos establecer una meta de trabajo con todos ustedes para dar viabilidad a la educación pública en México muchas gracias ya terminamos con la ronda de los rectores y aprimos la ronda de los senadores le daríamos el uso de la palabra a la Universidad Autónoma del Estado de México doctor Alfredo Barrera Vaca adelante doctor muy buenos días muchísimas gracias como los rectores que me han antecedido agradecemos muchísimo este espacio esta oportunidad para intentar juntos construir una solución estructural a nuestro problema desde que se presupuestara la Autónoma del Estado de México nació como Universidad en 1956 tenemos 62 años compartimos una historia muy bella como todas las universidades como que nacemos en un instituto literario hace más de 200 años la Universidad tiene 62 años de vida como Universidad y en sus últimos 20 años evolucionan también otras universidades crecimos estrepitosamente creamos una nueva escuela una nueva escuela cada dos años nuestra matrícula se incrementó en más de 3.000 alumnos cada año en el caso de nosotros pasamos de 50.000 alumnos hoy somos 84.000 alumnos ahora tenemos el nivel medio superior y superior la mayor matrícula de esa licenciatura ahí tenemos 60.000 alumnos 15.000 a nivel medio superior y el resto un posgrado lo que han dicho mis directores que me han antecedido nuestro problema es este crecimiento yo creo que fue para mí hoy estamos endeudados pero más jóvenes tienen acceso a la educación universitaria esas son las circunstancias que nos tocaron trabajar y hay que afrontarlas y intentar resolverlas yo creo que el déficit presupuestal que tenemos las universidades lo hemos sorteado cada año estamos aquí venimos a hacer más gestiones infinitas con nuestras autoridades legislativas y ejecutivas y finalmente sorteamos el año de buena manera con problemas serios con problemas legales con problemas institucionales sociales hasta personales porque rescindimos contratos somos amenazados etcétera vamos un punto cada año pero que hay que resolver 2018 que es ya hasta el próximo al cierre la dificultad es que qué va a pasar con estas universidades para todo el Estado de México en lo sucesivo necesitamos que la solución sea un incremento en el subsidio ordinario sea un incremento real en los recursos impregutibles a las universidades como comentaba nuestro rector de Oaxaca también de manera equitativa una asignación del presupuesto de manera equitativa si está el tema del mérito de aquellas instituciones que se puede usar más pero también porque tienen una historia más longeva y circunstancias que les han pobrecido a lo largo de su vida hay universidades que hemos hecho un gran esfuerzo en los últimos años y no tenemos una atención equitativa en términos presupuestales entonces yo creo que no obstante el esfuerzo que ha hecho nuestra universidad apenas atendemos el 45% de la demanda en el Estado de México todavía tenemos que hacer un esfuerzo descomunal por atender a más jóvenes bienvenida bienvenido los propósitos los celebramos y nos esforzaremos por trabajar juntos la gratuidad de educación superior el acceso universal a la educación superior pero si tenemos que plantear y discutir con la mayor seriedad cómo lo vamos a trabajar cómo lo vamos a conseguir y cómo vamos a resolver este problema inicial que tenemos como otras universidades ya lo han dicho nuestro problema el déficit que tenemos se explica principalmente en el asunto de nómina de prestaciones ahí la cifra en el caso de nosotros oscila en 1900 millones de pesos en nuestro nuestro déficit total tenemos otros componentes del déficit que están en materia de mantenimiento de inversión de becas de proveedores pero la parte más sustantiva es el pago a trabajadores trabajadores administrativos y trabajadores académicos para este cierre de 2018 nuestra preocupación son 450 millones de pesos ya ahora en septiembre tenemos la dificultad de cubrir la nómina nos faltan 70 78 millones de pesos y habremos de cerrar diciembre con un déficit de 450 millones eso es también me sumo a todos los comentarios que han hecho mis rectores compañeros hemos hecho un gran esfuerzo de cobertura pero también calidad de verdad revísenos ustedes senadores y senadores dense unos minutos para revisarnos para examinar nos van a encontrar totalmente un esfuerzo muy serio y muy honesto por evitar una situación más amplia y de mayor calidad en términos de estándares nacionales e internacionales y recientemente también hemos hecho un esfuerzo bastante serio por ahorrar por contener el gasto por utilizar los recursos andamos en sí muy similares de ahorrar 100 millones de pesos 200 millones de pesos al año para contribuir a esta solución estructural nuevamente reitero el agradecimiento de mi universidad a todos los senadores de este grupo por esta oportunidad de construir esta solución gracias gracias rector le daríamos ahora sí por último la palabra a la universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo al doctor Medardo Serna González adelante rector muy buen día agradezco también el que se nos permita participar en esta tribuna de las más importantes de nuestro país agradezco el acompañamiento de los senadores del Estado de la maestra Blanca Pinto del licenciado Cristóbal Áñez y del licenciado Bartolo García Colegio la presencia de ellos nos fortalece vengo también acompañado en esta ocasión por una comisión especial de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo por los representantes sindicales de profesores de la Universidad Michoacana y de inviados de la Universidad Michoacana también por los directores es muy importante que reconozcamos el problema al que estamos expuestos económicamente en estos momentos de sus diversidades públicas estatales y el hecho de que se nos permita aunque sea en un breve espacio de tiempo participar de esta problemática en esta tribuna es relevante porque refleja voluntad y acompañar refleja disposición para resolver un problema que no únicamente tiene que ver con el ejercicio de un derecho fundamental del cual depende todos los demás como es el de legislación sino que tiene que ver también con mantener la estabilidad en nuestros estados por importancia que reviste el atender oportuno y suficientemente nuestros compromisos salariales pensiones acudilados gastos de operación de nuestras casas de estudios y eso por supuesto que lo tenemos que reconocer como decía mis compañeros no estamos partiendo de ser desde el año pasado hicimos estudios acompañados por la subsecretaría de educación superior este año nuevamente volvimos a hacer esos estudios cada una de las universidades seguramente planteamos ya lo que son los convenios tripartitas en el esquema que debemos manejar en el caso de la universidad de Nicaragua ese convenio se entregó a la subsecretaría el 13 de junio del presente año porque nosotros contamos con recursos ordinarios para descubrir hasta la segunda quince del mes de septiembre y hay una gran incertidumbre hay una gran inquietud porque el año pasado tuvimos un cierre catastrófico en materia económica que generó inestabilidad que generó inconformidad que generó movilización social y que puso a nuestra universidad en una situación no únicamente de alto riesgo sino también triste y dolorosa porque se afectó la educación de 55 mil estudiantes se afectó el salario de 10 mil trabajadores y de sus familias yo quiero también sumar a las peticiones que ya se realizaron de manera muy puntual para que en un primer momento atendamos el cierre de este año sabemos que el ir juntos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a fortalecer la gestión de recursos es la importancia de esta reunión que vayamos juntos que se pronuncie el Senado para acompañar a estas 10 universidades que trabajemos de manera conjunta con nuestros gobernadores hay la disposición de todos los rectores aquí presentes para que trabajemos con nuestros gobernadores en la gestión porque esto se traduce también en problemas sociales con impacto al gobierno del Estado y la tranquilidad de las universidades es fundamental en esta etapa de transición que no haya luego fuerzas ocultas que puedan echar más leña al fuego como decimos coloquialmente cuando nuestro país lo que está necesitando es tranquilidad madurez de todas las partes tranquilidad para abordar esos problemas que no crean los rectores que estamos aquí presentes son problemas que se vinieron generando a lo largo de muchos años que nos está tocando afrontar a nosotros como responsables de nuestras casas de estudios y que si debemos encontrar los problemas también para que soluciones perdón para que no se repitan estos problemas en los años por venir yo considero esta reunión fundamental hay que seguir trabajando yo quiero agregar que el lema de la universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo es cuna de ellos crisol de pensadores nuestra alma mater que es el colegio de San Nicolás de Hidalgo se fundó en 1540 por Vasco de Quiroga en ese colegio se formaron los padres fundadores de la patria mexicana Miguel Hidalgo y Costille José María Morelos y Pavor Ignacio López Rayón fue el sexto colegio secular de México que reabrió en plena guerra de invasión contra Estados Unidos otro gran mexicano el filósofo de la reforma Ocampo y tiene una gran tradición humanista y libertaria hoy nos toca unir esfuerzos hay que hacerlo bien hay que hacerlo con madurez porque también efectivamente los rectores estamos en el orden de huracán hay un ataque mediático despiadado contra los rectores y yo creo que es necesario reconocer que estos problemas económicos son de interés de Estado del Estado mexicano para que podamos salir adelante con calma no necesitamos más incertidumbre que demos la certeza a nuestras comunidades yo agradezco el caso muy particular de la Universidad de Michoacán el acompañamiento de los sindicatos estamos trabajando en unidad y esa unidad yo creo que es la que debemos alcanzar a nivel nacional con el gobierno federal con los gobiernos estatales para poder salir adelante ahí están los compromisos yo no quisiera gastar más tiempo pero sí quiero decir que los recursos económicos los estamos ejerciendo con transparencia y revisión de cuentas somos sujetos obligados que atendemos de manera acabada las normas que en esa materia nos hemos dado los mexicanos lo estamos haciendo con responsabilidad y gracias por el apoyo a todos los aquí presentes yo creo que todos debemos sentirnos orgullosos de estar participando en esta reunión y creo que van a salir muy buenas cosas para cerrar filas y para que podamos tener esos recursos ante Hacienda yo tengo mucha confianza en que así va a ser gracias gracias gracias